Tiago Martínez, felicitaciones por el position provisorio en este viernes del TN en Comodoro, que vuelve después de 19 años. Felicitaciones, Tiago. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que súper contento. Nos salió una vuelta perfecta y estamos muy contentos por eso. Una vuelta muy veloz. Y el resto después, ¿cómo fue? ¿Qué fuiste midiendo en el vuelta a vuelta? Hicimos la primera vuelta. Esperamos una vuelta para enfriar y mejoramos muy poquito, pero bueno, mejoramos al fin y al cabo y eso nos ilusiona para mañana. ¿Qué tipo de trazado te has encontrado? ¿Qué te pareció? ¿Las características del mismo? Por mi parte me gustó mucho. Es un circuito muy rápido, con muchas curvas ciegas, que bueno, a mí son los circuitos que me gustan rápido y demás. Felicitaciones, Tiago. Disfrutá de esta pola. Esperar qué pasa ahora el sábado. Sigue prendido, carrera a carrera el auto. Muy firme. Sí, sí. La verdad que el equipo está laburando mucho. Todos los autos que tiene están funcionando bien, así que eso hay que aprovecharlo y felicitarlos a ellos, a la Leguchi Racing, por todo lo que laburan.